¡Ay, ajá! Ahora resulta que no nos encerraste a propósito. No puedo creer que íbamos a lograr salir. Se veía muy... muy lejano. Estoy tratando de averiguar cómo fue que nos quedamos durmidos aquí, pero según yo fue de la siguiente manera. Simón será yo. Y yo seré Juana. Tú dime, no me puedo quedar a dormir, tengo que lavarme la cara y quitarme los dedos. No me puedo quedar a dormir, tengo que lavarme la cara y quitarme los dedos. ¡Shh! ¡Shh! Bueno, es como, chicos, si quieren quedar o quieren ir arriba. Entonces, no, no, nos podemos quedar, tenemos que ir a la casa por las cremas. Y yo le dije, no está bien, pero dormiremos 10 minutos. Y yo, ok, está bien. 10 minutos después, chicos. Y no dijo... ¡Ah, de regreso a la ciudad! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Un besayuno nutritivo. ¡Hola! Hola, son los papás. ¿Dónde estaban? Se preguntarán. Soy como tú. Tú eres igual. Me gusta que le estés enseñando a la gente de lo que eres capaz. ¡Rum, rum, 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 rum! Oigan, pues llevamos un ratote queriendo cambiar el coche. Y ahora que se terminó nuestro leasing, era la oportunidad perfecta. Entonces, en este momento vamos a ir a recoger el nuevo coche, amigos. Estoy muy emocionada. El nuevo NatMobile. ¿Qué? El nuevo NatMobile. El nuevo NatMobile. Estoy muy emocionada porque si bien no sé de coches, sí sé que este tiene Bluetooth. Vamos a poder escuchar música y cargar nuestro celular al mismo tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, me encanta! Es muy azul. O sea, ¿puedo marcar desde aquí? Ajá. Llega un comando. Llamar a mamá. No. ¿Es correcto? No estuvo tan cool tu... Tu truco, ¿eh? ¿Quítate el cubre? Bueno, exactamente igual con el cubre. Llamar a mamá. Mamá, ¿es correcto? Sí. No me está fallando. ¿Hola? A ver, es que está aquí al lado mi mamá. ¿Estás escuchando afuera? ¿Hola? Hola, Tatis, ¿cómo estás? Ahí ya te escucho. ¿Dónde andas? Recogiendo mi coche nuevo. No me fijas que te compraste. ¿Será que le ponemos un sticker aquí atrás? Primero hay que bautizarlo. Padres de gatos. Borato. ¿Qué botoncito? ¿Tú sí sabes de motores o solo...? Claro, mira. Esta es la batería. ¿Cierto o no? Así es. La batería. ¿Aquí vea el anticongelante? No. Ese es el... ¿Cuántos cilindros? Cuatro. Cuatro cilindros. Un, dos, tres, cuatro. Contar, sí. No, tú sonaste como a campana de antro de reggaetón. Entonces tú quedas... Como... ¡Oh, my God, amigos! ¡Tenemos coche nuevo! ¡Cochicero de calidad! ¿Cómo le vamos a poner? Como que me dan ganas de llamarla Susi, pero ¿por qué Suzuki? Porque tiene una gran S aquí. Solo Superman y Susi usarían una gran S. Siento que ya le estás empezando a poner Susi. ¿Qué tal...? ¿Sandra? ¿Sandra? Es lo que acabo de decir. Ah, ¿Sandra lo dijiste? Perdón. Su merced. Creo que vamos a tener que seguirlo pensando. Creo que nunca habíamos pedido tanta, tanta comida. No me incluyas en ese. Es verdad, yo pedí un plato. Es verdad, yo pedí muchas cosas. ¿Pero vamos a hacer un picnic? ¿Picnic en la cama? ¡Yes! Y es que además se me antojaron cosas como pasta. Nunca se me antoja la pasta. ¡Sí! ¡Sí! Amigos, ha llegado la hora. Simplemente porque sería una lástima desperdiciar trajecitos así. Le vamos a hacer su sesión de fotos anual a Don Cecilio y Bernartita. Tenemos traje de Santa Claus, gorrito y bufanda. También tenemos elfo, tenemos reno, un bello suéter navideño. ¿Qué opinas, Don Cecilio? ¿Cuál te gustaría ponerte primero? Yo digo que le pongamos este a la Bernice porque es la que más se va a dejar vestir. Y de ahí podemos partir a Don Cecilio. Bueno. Bernice, ¿por qué eres tan chimba? Una y dos. ¡Mi gatita de seis patas! Oye, lo hiciste muy bien, Bernice. Hermosa. Sí, mi princesa. Ah, ¿cómo así? La Bernice, ¿no tiene sombrero además? ¿Será que se lo pongo? Sombrero, obvio. ¿Por qué eres tan hermosa, Bernice? No, Bernice, una princesa. Bernadita, Mari, que no puede ser. Venlo desde acá. Ay, mi niña. No se mueve nada. Ay, Don Cecilio, se lo quito. Don Cecilio. Le voy a poner la bufanda para que sea más fácil que se la deje puesta. Esta princesa, no puedo con ella, bebé. Don Cecilio. Ay, se ve como un modelo. Bernice, qué veloz eres. Mira, te concierto tu barriguito, miento. ¡Órale, qué valiente, niña! Don Cecilio. ¡No! Si hubiera una agencia de modelaje gatuno, serías la presidenta. Y mi Don Cecilio hermoso, de premio te puedes tirar sin collar hoy por la noche. Sí, porque si te sales y no traes collar, me muero. Bueno, amigos, ya nos caché. Nos echamos en la cama y estamos muy cerca quedarnos dormidos. Entonces, hoy sí nos vamos a lavar la cara. Pero no, sin antes despedirnos y recordarles que estamos muy cerquita a que terminen estos vlogs. ¿Puedes creer que llevamos 20 vlogs? ¿20 vlogs? ¿20 vlogs? ¿Puedes creer que me veo así? Sí. Bueno, amigos, buenas noches. Les mando un beso y nos vemos mañana.